El lunes. La comida chatarra está en todas partes. Ahora estamos creando una nación de bebés adictos a la comida chatarra. Veo muchos casos de caries, anemia, hasta incluso raquitismo. El martes. Un insecto parásito ha vuelto. No hay donde esconderse, están en todos lados. Esto es una epidemia. Bienvenidos al Apocalipsis Microscópico. El miércoles. Le teníamos miedo y ella sentía miedo de sí misma. Me decía, no puedo controlar esto. Nunca podremos tener una vida normal. No hay vuelta atrás. Siempre pensamos que era súper dotada. Nunca se nos ocurrió pensar otra cosa. Diagnóstico. Niña esquizofrénica. El jueves. En circunstancias predecibles, los autos se convierten en armas mortales. El peor de los casos, un conductor escapa. La unidad 1 está trayendo a José, atropellado por un auto. No son accidentes, son casos prevecibles. Calles fatales. El viernes. Nuestro cuerpo empieza a descomponerse. Y nuestro cerebro deja de funcionar. Pero, ¿qué pasa cuando esto no sucede? El estelar.